Estoy cansado, Pitón. ¿Cuánto falta para qué voy a trabajar? Voy a usar la luz de mi blanco y así voy a convertirme en un astronauta, Pitón. ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando, vida? ¡Oh, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Mira! ¿Qué está pasando? ¡Aleja de mi, Pitón! Vaya, no puedo derrotar con esto, pero necesitamos una ayuda para que derrotemos. ¡Llamemos a la sala del proyecto! ¡Es por la ayuda, no! Bueno, no importa. ¡Aleta, incluso! ¡Aleta, incluso! Iniciando el modo de destrucción, activado. Cuenta regresiva, activado. ¡Aleja de mi, Pitón! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!